Este es el mejor mazo de monje de Clash Mini con el que he llegado a leyenda épica e incluso al top 100 esta temporada, porque tiene un combo secreto que es usar el silencio para proteger a tu pescador de que te lo cancelen con un príncipe. Además del daño brutal de peca más monje, y si eres nuevo en Clash Mini este vídeo te ayudará a coger una delantera rápida a jugadores de tu liga, así que quédate hasta el final. El ejemplo más claro de lo que estoy diciendo es este mazo de reina que ya conocemos todos, que suele congelar a la reina en tercera fila para que no la podamos pescar, y si pescamos el arquero que está en última fila es cuando nos meten el príncipe en primera para cancelarlo, y aquí voy con el monje un poco a la izquierda porque mi casilla especial está al otro lado y siento que él iba a ir por ese lado, y así mi monje va a estar más cerca del arquero mágico y esto me va a facilitar mucho la partida, pero después vamos a ver otra muy similar sin casillas especiales y además tenemos la ventaja de que el monje casi siempre gana la primera ronda. Contra este mazo de reina está 100% asegurado la primera, así que ahora pongo un peca pero sin mejorar, simplemente voy a esperar un poco a ver qué hace el rival y esta ronda sí la voy a perder porque ya me ha sacado un esqueleto y el arquero a dos mejoras, básicamente no he mejorado el peca por no gastar el exilio ya que tenía las de perder, y otra de las funciones del silencio del monje es proteger al leñador también, que es muy común que el rival use pescador para cancelar la habilidad class del leñador, aunque parezca una tontería, es algo que saca mucho valor, y estando detrás de mi monje mínimo el rival tendría que usar la segunda mejora del pescador para pescar en otra fila que no sea la que está mi monje, así que peca maxeado y leñador con habilidad class y vemos que el rival lleva peca lo que significa que no lleva pescador, lo cual me viene bastante mal porque esta ronda la voy a perder también, y ahora es cuando sí que saco el pescador, tengo 10 de elixir y sé que necesito 9 porque necesito pescar 3 objetivos para poder llegar al arquero mágico, mientras que el pescador está delante de mi monje y arrastrar 4 filas para traerme al arquero bien lejos, asegurar que no se haga invisible pero además matarlo muy rápido, evidentemente el rival no me puede meter príncipe y ahí va ese arquero que cae en toda la cara de mi peca maxeado con furia, cae de dos golpes, el monje va por el peca y la reina se queda prácticamente sola, que no tiene nada que hacer aunque se haga invisible, y en este punto de la partida estoy 99% seguro de que el rival no puede hacer nada, y de hecho ahí me da el buena partida porque ya se ha dado cuenta de que va la cosa, meto la primera estrella del pescador por overkill, meto la duración de furia aumentada y un mago de hielo para su peca, todo simplemente para asegurar aún más aunque no me hace falta ninguna de las tres cosas, y me tira el príncipe al peca para intentar tanquear a ese arquero pescado pero no le sirve de nada, lo mata de un golpe y se va igualmente a por él y lo mata de dos golpes, y se repite la ronda anterior así que esto es partida, cuando no hay casilla especial el monje siempre tiene que ir al medio, que es lo que hemos hecho aquí, el rival se ha dejado perder la primera ronda porque no puede ganarla de todas formas, y vamos ahora con un peca mejorado, y ahí sale el arquero justo detrás de la reina que este es el fallo del rival que le va a condenar la partida, y encima también ganamos esta segunda ronda por lo que vamos con una ventaja brutal, y ahora simplemente maxeo el peca y voy a esperar un poco esta ronda sabiendo que al perder voy a ganar 9 de elixir, ya que ahora sí que va con el arquero maxeado y no tengo mucho que hacer, porque incluso si el monje le pega esa torta a la reina que la mata de una, el arquero invisible es suficiente para terminar la ronda junto con ese mago de hielo, y una vez más pescador con la segunda y la tercera estrella, un leñador porque me sobra el elixir, como está una de perder el rival solo podría meter a modo de predip un príncipe donde está mi leñador que no le serviría de nada, y ese arquero que cae en medio de todo y muere instantáneamente así que esto es partida, y vamos a ver una última partida en la que el rival ha vuelto a perder las dos primeras rondas, y se ve venir el pescador porque se ha dado cuenta de que no me puede meter príncipe por el monje, y decide congelar al arquero mágico a modo de predip, pero ya todavía no he metido nada, he decidido esperar esta ronda maxeando simplemente al peca, así que la voy a perder, y ahora la cosa es que ya ha gastado el mago de hielo y puedo pescar a la reina porque la reina está en tercera fila, tengo que darle igualmente los tres objetivos porque la casilla donde la pescaría la reina está ocupada por mi peca, pero no pasa nada y además no voy a pescar al arquero mágico, no lo voy a matar súper rápido como en las otras partidas, pero lo más importante es separar a la arquera del arquero, y ahí viene la reina que se hace directamente invisible a uno de vida, pero para Colombo también se hace invisible el esqueleto gigante por lo que el monje se va directo por el arquero mientras el peca termina la reina y esto es partida otra vez, pero bueno vamos a cambiar ya de héroe contra una condesa, que hay un mazo que está bastante bien de condesa que seguramente traiga al canal, y lo bueno de este mazo es que también destaca mucho según qué casillas especiales, si por ejemplo el clon está muy guay, la casilla del clon está en segunda fila así que es perfecta para mi monje, ya que cubrimos dos filas enteras con el silencio limitando mucho donde el rival puede poner los minis, pero encima podemos forzar que el clon salga hacia el otro lado ocupando la casilla, así que son técnicamente tres filas que es lo que vamos a hacer después, ganamos la primera ronda por muy poco a pesar de esa doble condesa, y ahora como de costumbre en peca contra peca voy a poner un leñador, una más adelante para que su peca le pegue a mi leñador, protege del primer golpe y tira la furia a mi peca, pero él ha ido con la clase del leñador que eso sí que da problemas con esa doble condesa, y mi peca muere antes de tiempo, el clon también ha muerto y se queda solo el monje original que no tiene nada que hacer, y ahora sí le doy yo la clase a mi leñador porque tengo la seguridad de que no lo va a poder cancelar, ¿por qué? porque vamos a poner el mago de hielo a la izquierda del monje para que el clon salga hacia la derecha, vamos a cancelar a su leñador ahora que está en esa fila del medio, y vamos a proteger al nuestro como ya hemos explicado antes, en caso de que tenga un pescador que es bastante probable, y la voz mejora de daño para mi peca que gane mucho más fácil ese duelo de peca, y ahí está, le cancelamos esa clase, mi peca gana frente al suyo, encima el mago de hielo baitea una de sus condesas, permitiendo que mi monje clonado dure un poco más, lo justo para tirarle una torta a una de las condesas, y se queda sola la otra que recibe otra torta, tremenda ronda a la verdad, ahora simplemente le doy imparable a mi peca, más que nada por la mejora de estas, la vida y la velocidad de ataque, sé que me sobran 3 delixir, y si pierdo la ronda voy a tener 12 para un pescador al máximo, que se lo pondría a la condesa clonada para stunearla 3 segundos, y que mi peca la mate, así que sería bastante segura la ronda, pero igualmente vemos que no va a hacer falta, ese simple cambio en la dirección del clon se ha hecho la partida entera, cancelando su leñadura y protegiendo al mío, porque además vemos que tenía un príncipe, me lo podría haber metido fácil para cancelarlo, ganamos la partida, así que vamos con la siguiente, vamos con una doncella escudera que engaña bastante, no me parece muy counter el monk, y aquí el rival empieza con peca y mago de hielo, pero es un poco error, porque no calcula bien, e igualmente mi monje va a poder hacerse la ronda entera, pero igualmente ahora es cuando se va a dificultar, e intento ir con un peca mejorado a una estrella, el leñador que le pegue su peca, no le doy la clase, le doy la furia rápida, porque sé que va a morir rápido, y tiene un efecto mucho más grande, pero ese peca está muy atrás, y es más difícil que en la partida anterior, por ejemplo, y vemos ahí que mi peca se da un paseo, se va para un lado y después se da la vuelta, pero ese monje se refleja la torta, y ese peca con dos estrellas, ahora sí la otra mejora de daño que le falta a mi peca, y la clase del leñador, para tener ese efecto de 50% de furia dos veces, y un mago de hielo que apunta a la doncella escudera, para intentar que tarde un poco más en activar a la super, y posiblemente mi monje se salve, igualmente ese mago de hielo que tiene daño de área, y estoy fastidiado, porque necesitaba sacar lo que he sacado, y no me da para peca imparable, y encima sacó una curandera con escudos, que hace que su peca se vaya directo a por el mío, y encima da escudos a la doncella antes de que active la super, el monje se vuelve a reflejar la torta, pero esta vez la doncella sobrevive con 1 de vida, esto no pasaba antes, y es porque los escudos ahora son 33% reducción de daño, están acumulados y 66% por lo que sobrevive el tortazo del monje, y aquí viene la clave de la partida, y algo bastante inusual, que es la bandida con la primera estrella, que absorba mucha energía, tengo 10 de elixir, así que 8 y 2 para el slow fuerte del mago de hielo, que ralentice más a la doncella escudera, quiero darle daño de área para ralentizar a esa curandera, pero no puedo, la pongo muy arriba y separada, para que todos le peguen a ella y carguenla super, lo malo es que va a ser ralentizada, pero vemos que la doncella tiene la super cargada, pero está tan ralentizada que no le da tiempo, y la bandida le roba la energía, tanto a la curandera y a la doncella escudera, por lo que pueden cadenar un par de dashes, esa bandida ha sido super placentera, y me da la ronda, evitando que la curandera y la doncella tiren super, y además la bandida hizo que la curandera cambiara de dirección, corrigiéndolo a la interacción anterior, de que el peca se fuera directamente a por mi peca, y se fue a por el leñador, por lo que mi peca pudo matar al suyo fácilmente, y ahora si por fin le puedo dar imparable a mi peca, que lo estaba deseando desde el principio de la partida, y daño de área al mago de hielo, para que ralentice a esa curandera, y al peca cuando se le acabe el imparable, él me pesca la bandida con stun, añadido de 3 segundos, que no sé cuánto le va a servir, porque va a cargar a la super igualmente, y cuando se pasa el stun, llega a lo justo, ha llegado la cura, pero el escudo de la doncella tarda un poco más, igualmente mi monje acaba muerto, pero esa bandida que sigue robando energía, mi peca gana frente al suyo, tiene todavía bastante vida, y esa bandida que sigue robando energía, y mientras la doncella no active el escudo, para mofar a mi peca y reflejarle daño, esta ronda está hecha, y esto es una partida brutal, y por último vamos con una hija del bosque con peca, ese combo tan roto, no podía faltar, contra el top 5 cuando jugué contra él, en casilla eléctrica, que tanto su mazo como el mío, destacan mucho, porque es una torta instantánea para el monje, pero también una super de la hija del bosque, que activa el daño extra, tanto a sí misma con 8 de daño, como al peca 48 de daño, pero en la primera ronda tengo bastante suerte, y mi monje le mata antes de que el peca le toque, aunque la habré dejado con 2 de vida, porque el peca pega 48, y el monje tiene 50 de vida, pensaba sacar peca y mago de hielo, pero me asusto, porque no sé si me va a fastidiar la partida, poner mi peca en la cara del suyo, así que decido esperar un poco, y simplemente le doy la clase al monje, aunque no va a servir de mucho esta ronda, y ahí pone un buen mago de hielo, para que mi monje le pegue, y mi monje vuela con un golpe de cada uno, así que tradeamos ronda, y otra cosa por la que destaca evidentemente, es la bandida, que la podemos usar como si fuera un tritón, con esa super cargada, y esta vez si decido poner mi peca en la cara del suyo, y esa bandida que intente retrasar la segunda super de la hija del bosque, y me saca un mago eléctrico en la casilla eléctrica, que le sale fatal, porque hace que mi monje retargetee, no llega a matar al mago de hielo congelado, así que le mata a la hija del bosque, pero igualmente ese peca sobrevive demasiado, y la bandida no tiene vida, así que ronda para el rival otra vez, pongo un pescador delante del monje, para bloquearle el camino, y que se vaya hacia la izquierda, y se aleje del peca, porque es lo que lo ha matado antes tan rápido, y él hace algo bastante parecido, también congela al minero, para que mi monje no le vuelva a pegar a la hija del bosque, y que además desperdicia la super contra la congelación, con inmunidad de daño, mi peca que muere muy rápido, pero consigue meterle un golpe al suyo, que va a ser clave para que esta cura que viene ahora de la hija del bosque, no le dé cura extra al peca, y no le dé por dos de daño, mi monje que va a conseguir one shotear todo uno por uno, y como ese peca no tiene por dos de daño, le pega un golpe, le pega otro que sabemos que lo deja dos de vida, y el monje tiene tiempo de meter la torta, y esto es ronda, así que ahora le damos la primera estrella de bandida, para que absorba más energía, que puede sacar bastante valor con ese mago eléctrico, que a pesar de que tira la super le ha robado energía, y consigue encadenar a Daxias retrasando la siguiente super, tanto del mago eléctrico como de la hija del bosque, el monje que mata a la hija del bosque, ese peca ya se le ha acabado el por dos de daño, está entretenido, y el monje consigue terminarlo, y esto es partida, partidas muy intensas, no solo el mazo funciona, es de los que más me divierte jugar ahora mismo, así que eso ha sido todo, y nos vemos en la próxima.